Mi nombre es Remigio Roayet Luna, soy campesino, soy agricultor de cítricos y plátanos. Doy gracias a Gumaro por verme regalar una bomba de mochila con motor para mis planteles, cítricos y plátanos y etcétera. Soy de la congregación de La Peña y fui beneficiada con una persona, gracias al apoyo del presidente Gumaro Ochoa para el cultivo de lo que es el plátano porque me hacía falta y no estaba en condiciones de comprarla. Mi nombre es Bernardo González Tirado, fui beneficiado del programa de las aspersoras de motor. Nos ha servido a todos los de aquí de la comunidad de Barra de Palmas para sacar adelante nuestros platanares o siembras. Al menos para mí me ha beneficiado bastante en el platanar que tengo aquí a mis espaldas, gracias al alcalde. Yo me llamo Marcos Marín Mora, ejidatario de Jicaltepec. Agradezco a usted, señor presidente, que me haya otorgado una bomba aspersora que me ha sido de mucha utilidad, principalmente en el cultivo de la caña. Nuevamente, muchas gracias. Yo me llamo Emilio Vargas Hernández, soy de aquí de Jicaltepec, gracias a Gumaro Ochoa, que me regaló una bomba para mi terreno que ando fumigando. Tengo platanar y fumigando abajo, genial. Cañal. José María Domínguez Soyoso, aquí de Jicaltepec. Y Marro nos ha apoyado con unas bombas asversoras que las ocupamos para el servicio de limón. Y han sido muy útiles aquí para nosotros. Estamos muy agradecidos a Marro aquí, nosotros de Jicaltepec. Gracias.